Arrancamos secuestrando gran cantidad de marihuana fraccionada para su venta. Seguimos con trabajos externos en la vía pública con distintos operativos selectivos y hemos detenido a personas con pedidos de capturas activas. Hicimos también un delito de robo a mano armada sobre la calle Frías y Tucumán. Robamos otro vehículo el día jueves. Irían a la persona en un brazo. Y bueno, al día siguiente se logró la detención, el secuestro del vehículo y la detención de los autores del hecho que están detenidos actualmente. Están presos en la comisaría de Mar de Jó a disposición del magistrado interviniente. El delito se comete en dos personas. La víctima conocía la parte que comete el delito. Hace algún tiempo había tenido una diferencia y se ve que le fueron a cometer este robo hacia la persona de él, le llevaron un bien. Y en su reclamo de recuperarlo fue herido con un arma de fuego. Se inició la investigación por parte del personal de Calle Mío, del gabinete de prevención de la Lucila del Bar. Y se logró identificar a los autores del hecho. Se logró recuperar la moto y que el juzgado de garantía, a través de un pedido del fiscal, el doctor Prieto, nos dé la detención de esta persona. En principio podríamos establecer que ese era un tema de diferencia entre vecinos que deriva en un hecho de robo, con lo agravante del uso de un arma de fuego, ¿no? Y viniendo a una persona. Es correcto, exactamente. Es correcto. Es una diferencia entre... que habría habido entre ellos, no la conozco porque era de vieja data, derivó en la sustracción de este bien y la posterior agresión hacia la persona, ¿no? ¿Cuál es la situación de la víctima, digamos, de revista de gravedad, su herida? No, no, fue herido de un brazo y por suerte fue una lesión menor, por lo cual fue asistido en el hospital de Mar del Jó y posteriormente fue dado de alta. ¿Y de las personas que sustrajeron la moto con esta arma? Digo, entiendo que estaban dentro de una situación irregular además, ¿no es cierto? ¿Tienen antecedentes penales? ¿Son personas de mal vivir? Los antecedentes salen cuando van a la oficina de OTIC y se hace el fichaje correspondiente por el pedido fiscal. Yo no sabría decir en estos momentos si registran antecedentes, pero sí, son personas que no tenían una profesión fija, no se le conoce. Bueno, y ya le digo, a raíz de una diferencia que habría habido hace algún tiempo, tomaron la determinación de cómo esté este delito. ¿En qué medida lo pone en alerta una situación de este tipo, teniendo en cuenta que una cuestión es el robo y otra cosa es la manipulación de armas en la vía pública? El arma en la vía pública, habría que tratar de evitar el uso de armas o sacarlas de la vía pública, ¿no? Pero bueno, este tipo de personas son generalmente de utilizar armas o de solucionar sus problemas, ¿no es cierto?, mediante el uso de un arma entre sí. Por eso ocurren estas cosas como el delito que le comentaba, Carlos. ¿Otros hechos que hayan podido esclarecer? Sí, tuvimos un delito de tentativa de hurto en un domicilio donde habían sustraído unos efectos, unas herramientas y también fue esclarecido dentro de la jurisdicción. Después se detuvo una persona que tenía una captura en una causa penal, la pedido al tribunal de Dolores por un delito penal de robo y fue derivada hacia el tribunal por un comparendo o una conducción compulsiva en el día de la fecha y también se llevó adelante en un control policial por parte del gabinete de prevención mío el fin de semana, un vehículo tripulado, después se estableció posteriormente por un menor de edad de 16 años, evadió el control y bueno, tras una persecución se logró detenerlo en playa a la altura de Mardajó y se le secuestró el auto, se lo puso a disposición del tribunal de Menores que lo notificó de la imputación por la resistencia de autoridad, el auto quedó secuestrado a disposición del juez de falta local.